Lugares de pesca En esta ocasión volvemos a aguas del embalse de Medinenza para pescar el siluro Y para pescarlo de una forma muy peculiar, la pesca al clove Para ello hemos contado con un inestimable pescador, Ray, guía profesional de pesca Que nos mostró cómo se utiliza esta varita mágica y cómo suben los siluros Mira, mira, doctor ¿Qué causa lo que hubo en el revés? ¡Joder, Jenny! ¡Tú que haces un curante! Otra de las modalidades que existe para la pesca del siluro Y que también fue importada de las zonas centroeuropeas Es la pesca al clonk Esta forma de pescar, las locomotoras del ebro No es tan selectiva como la que acabamos de contemplar Y los animales que con ella se capturan Suelen ser de menor tamaño De todas formas, esta pesca es una pesca dinámica A la que algunos aficionados se aventuran a compararla Con el empleo del sedal pesado En cuanto a la participación directa de los mismos En todo el proceso de atracción y captura del siluro Para poder mostraros los entresijos de esta modalidad Nos hemos dirigido al embalse de Mequinenza Lugar donde coincidimos con Ray Guía de pesca profesional Y un gran conocedor de todo lo relacionado con el clonk Embarcados con este gran pescador Ponemos rumbo hacia la aventura piscatoria En unas aguas donde el siluro es el rey Y su mandato se extiende a lo largo y ancho De los más de 500 kilómetros de orilla Con que cuenta este embalse Y es en esta situación en que nos encontramos Armados de un palo que asemeja al boomerang australiano Pero que usado por manos expertas Se convierte en una varita mágica Que transmite un sonido agudo a través de las capas de agua E incita a estos grandes peces a emerger y atacar Poco hemos tenido que esperar para mover al primer animal La sonda nos advierte que un gran pez Está ascendiendo de forma rápida Nuestra mirada se fija en los puntales de las cañas Que no paran de moverse Debido a que nuestros cebos advierten el peligro El fino sonido de la sonda Confirma que el siluro Se encuentra en nuestra zona Y nos mantiene preparados y tensos Atentos a cualquier indicio que ratifique la picada Súbitamente nos sorprende una sacudida del puntal de nuestra caña Seguida por un brusco arqueamiento de la misma El combate ha comenzado A juzgar por la torsión del puntal Se trata de una pieza de escaso tamaño Y la ilusión por lograr cobrarla La excitación del combate Y la motivación por ver nuestros esfuerzos recompensados Pintan en nuestra mente una sonrisa anticipada Que aún no ha aparecido nuestro semblante Ocupados como estamos En plantarle cala a esta formidable masa de músculos Los claros signos de fatiga del siluro Animan al pescador a un último esfuerzo Y todo habrá terminado No nos habíamos equivocado Un hermoso siluro de 10 kilos de peso Justifica todos los esfuerzos realizados Y nos recompensa la jornada de pesca Solo queda devolverlo a su medio Ser justos con el animal Que tan buenos e inolvidables momentos Nos ha hecho gozar Haciendo buena, si cabe La decisión, acertada o no De su introducción en estas aguas Como sale, pues Como sale, pues Kle don hunters Arogel Mi 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 Si Mi Gracias por ver el video.